Historias inmersas, conectando la ciudad con historias no contadas. Este podcast está en formato binaural. Para una mejor experiencia de escucha, te sugerimos usar audífonos. Mi nombre es Juanita Álvarez, soy de Medellín, y esta es mi historia inmersa. Si quieres conocer más sobre el atentado del pájaro de Botero, la ola invernal del 2011, o las amenazas del cambio climático, puedes visitar los links que comparto en esta historia. Dejé Santa Marta porque no quedó nada de la casa donde vivía. Una familia vecina intentó atraparme y meterme en una jaula pequeñita, pero yo a mi edad ya no estoy pa' sus trotes. Estoy acostumbrada a moverme solita por la casa donde vivía. Lástima, esas lluvias hicieron muchos daños. Desde invierno se reportaron un poco más de 3.5 millones de hectáreas inundadas, 3.219.000 personas afectadas y 1.300 víctimas mortales directas. Esto sería equivalente a decir que países enteros como Albania, Bélgica o Guinea Ecuatorial quedarían totalmente sumergidos bajo el agua, o que el número de muertes sería tres veces el de las víctimas fatales que dejó el terremoto de 7 grados que sacudió a México el 19 de septiembre de 2017. Ahora que voy a Medellín, me gustaría hablarles de un pájaro en particular, que no es ajeno a lo que les acabo de contar. Este es un pájaro muy culto, al igual que yo, pero este es de metal y aún así lograron hacerle daño. Este pájaro lo esculpió Fernando Botero, pintor, escultor y padre de quien fuera el ministro de defensa en el año 1995 y quien además llevaba su mismo nombre, Fernando Botero Sea. Ese año, la noche del sábado del 10 de junio de 1995, un atentado destrozó aquel pájaro de metal detonando 10 kilos de dinamita. El ataque se atribuyó primero a personas vinculadas al cartel de Cali, luego la coordinadora guerrillera que reunía a las FARC-EP, el ELN, el EPL, el M-19 y el Quintín Lame se atribuyó el ataque. En su comunicado dijeron que el objetivo real del atentado no había sido la gente de clase trabajadora que estaba en el parque, sino aquel pájaro que a su forma de ver era el resultado de la explotación de la clase obrera antioqueña y que representaba, según ellos, los excesos propios de la burguesía regional. ¿Por qué esta escultura y no otros objetivos en locaciones que se pueden considerar más burguesas? O mejor, ¿puede un pájaro ser burgués? Pues tal vez sea que los pájaros sí tienen algo de burgueses. Somos algo exagerados, algunos en sus cantos, en su color, algunos en su forma e incluso otros en su actitud. Otros dirían también que es exagerado el número de pájaros que se han apropiado de este Valle de Aburra. Más de 500 especies habitan esta ciudad de forma permanente o temporalmente como parte de su ruta migratoria. Se podría pensar que son también demasiado vistosas las guacamayas tuchillores y los tuchillobos con su primaje escandaloso. El sonido estridente de los turicos, los colibríes que se las dan de grandes terratenientes, y en su ambición de territorio acaparan solo para ellos grandes espacios o los iriris buelleros que se apropian de los nidos vacíos de otros pájaros despistados. Podríamos mencionar también el ibis negro o coquito, que parece una garza, con un cuello largo, las patas largas, el pico demasiado largo. Es un pájaro migrante. Aclaro, con lo de migrante no me refiero a que sea un ave migratoria, sino que por la intervención humana, el calentamiento global ha perdido su hábitat. Así el ibis negro llegó y se asentó en Medellín, buscando humedales y pantanos que van secándose y desapareciendo en el norte, en la costa caribe de donde es originalmente. A veces pienso que aquel pájaro de metal y el ibis negro son mucho más cercanas, a veces mucho más hermanadas de lo que sugieren sus siluetas tan opuestas. Ambos sufrieron eventos violentos causados por el hombre. Aquel pájaro de metal fue víctima de la violencia política, y aunque algunos se atribuyen el ataque e incluso se hicieron algunos arrestos, nunca se esclareció realmente el motivo, las circunstancias y los responsables del hecho que dejó familias incompletas, extremidades perdidas y cicatrices profundas. El ibis igualmente es una víctima de la violencia, de una violencia que a veces instruidas como yo saben que se va construyendo lentamente. He visto ya en la televisión y he oído en la radio sobre estas cosas que hacen los humanos, que se llaman gases, que calientan la tierra, hacen que la vegetación cambie y los cielos se sequen. El ibis negro recibió menos atención en su tragedia y no tiene un día para conmemorarla, pero en ambos casos son los excesos humanos que se traducen en la explotación de los recursos y en la violencia desmedida lo que amenaza a ambos pájaros. Si algunos vieron en el Monumento del Pájaro una representación de los abusos de la burguesía paisa, yo puedo ver también en ese evento de hace casi 26 años una alegoría a la violencia del cambio climático, a la carga desproporcionada de las víctimas de quienes sufrieron un evento así y a la incapacidad de actuar cuando falta un antagonista, aun cuando esto implica negar el sufrimiento profundo y cotidiano de los otros. Las historias truncadas por el cambio climático están ahí afuera, sin duda, y aún deben llenarse muchas páginas para que estos testimonios reciban la atención y el acompañamiento que se les da a los eventos estruendosos, para entender que la violencia que se genera allí se extiende en el tiempo y espacio siguiendo a las víctimas y sobrevivientes. ¿Cuántas de esas historias se cruzan todos los días con el pájaro herido que intenta contarnos sobre los alcances de la violencia humana? ¿Cuántas de esas historias rodean inadvertidamente a quienes escuchan ahora este relato?